Buenas tardes, el día de hoy miércoles lo invito a conocer la información de nuestro corte informativo de 10 noticias. Fue inaugurado el primer encuentro de expresión artística 2016 con Vidarte, el arte de donar vida para fomentar entre la población una cultura de donación de órganos. Se realizarán 18 intervenciones a corazón abierto durante la segunda campaña de cirugías cardiovasculares del Hospital de Especialidades Pediátricas en beneficio de menores de 18 meses a 12 años. Autoridades de Protección Civil en coordinación con la Procuraduría de Justicia del Estado y el Grupo Beta realizan labores de búsqueda y rescate de un grupo de personas originarias de Colombia en el volcán Chichonal. Desaparece el Congreso del Estado, el Consejo Municipal de Belisario Domínguez para acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En Información Nacional, Secretaría de Salud reiteró la no criminalización de los consumidores de marihuana. Destaca la importancia del uso en medicamentos, la investigación científica y las cantidades para uso personal. En Información Internacional, un sismo de 5.8 grados sacudió las costas de Japón este miércoles e informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Hasta el momento se desconocen los daños. Y en Cultura, 10 Noticias te invita a sumarte a la campaña Niñas y Niños de 10, apoyando con productos de higiene personal, útiles escolares, ropa y zapatos, así como leche para recién nacidos en beneficio de la Casa Hogar Alegres de la Asociación Civil Odres. Eso ha sido todo el día de hoy, lo invito a que nos acompañen en nuestras redes sociales también como Twitter, Facebook y YouTube, 10 Noticias.